Hoy el cuento va a pasar por el mismo lugar donde te conocí Ah, es que te hace sin que va Hablando de caer sobre mi soledad Esta noche pienso en ti Más difícil resistir Adelante por la paz Ves de mí, a no te ser Jesús, tú no existes desde mi imaginación No te puedo recordar Cuando se ponen a ver Ves de mí, a no te ser 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 Ves de mí, a no te ser